vaya lo que pasa es que nosotros pasamos a la gasolinera va a la esta entonces venimos y el diablo me dijo abríense abríense me está muy cerca mejor metemos no va a ser que pasen llevando un montón de plagueros buenos días vaya después buen día así vende flores o le gusta tener flores le gusta la flor qué bonito tiene no le crea usted ya no le gusta ni siquiera tiene un jardín afuera de la casa y prefiere pagar que ir a regar ella la planta y cuidarla y entonces cuando esté en tu casa crees que va a poder vaya fíjense que aquí venimos a molestarla porque le traemos esta esta bolsa de víveres que le mandan a regalar venga 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 acérquese le venimos a regalar esta bolsa de víveres que le mandan bueno valga redundancia a regalar nosotros le venimos a regalar porque alguien más se le manda a regalar así que esperamos que le sirven algo bueno y a las personas que hacen ok buena que tenga buen día porque pesa mucho no estamos a las ocho de la mañana estamos lejos de donde hace el calor cuando lleguemos allá y si se puede hoy va a llover sabe quién anda no sabe quién anda jalando canasta adivinen julio no el conductor julio pero no queda atrás le confíen llegó el camión y dijo hoy sí voy a agarrar que la gente se abría por acá yo no sé la cat y al otro día no la cat y andamos y están salteadas las muñetotas y agarren al que le llegue a dar un carro la vamos a anotar a armando por andarse saliendo mucho de la calle sí por mundo déjale pues pero no se abrilla mucho lo que le iba contando es que pasamos a la salinera va y el diablo me dijo mira me dijo te doy 10 segundos para dejar todo lo que vos queras y yo te lo pago me dijo y vengo y y viene la bruta y agarraste una botella de gemidor no entonces vengo y empieza a contar y me dijo para ti aquí y me parece uno cuando yo por 7 reaccioné que tenía que hacer las cosas y se lo agarré unos panes pero por todo le salió 5.75 mismo la misma misma oferta y porque conmigo no como no tengo a desgraciados no porque no estaba ya la parte seguramente y después entré a mí me dijo pero un segundo medio y 10 segundos pero la comida amansadora de perros que se hizo pues a los perritos sí buenos días ahí déjasela a ella mejor después lo puede dar venimos a entregarle una bolsa de víveres que le mandan a regalar así que esperamos que le acepte y que le sirva de mucho vaya quien para la muchacha mire para que para que coma dulce para que se endulce la vida a ella le pasaron a ella ya no juega con muñeca o si juega con muñeca suave todavía si chiquita en la cara de nuestra tiene como 10 años tiene está pesadita verdad bueno feliz día esperamos que le sirva de mucho bueno ay no mamá como trae eso son de cara suce con razón y la cátedra dio con razón 10 porque tengo el pelo no aguanto el calor y además te puede hacer una cola con la cana la cat y mira así ve la cat y va y saben que fue integrante el 4k que es una ex integrante del 4k ¿cuánto duraste Cati? como 6 meses como 6 meses va pero el amor el amor la perdió ¿cuántos niños después de eso o dos? solo uno más ah ok ¿y ya cerraste la fábrica? no todavía no ah pues todavía no puede cantar victoria si pero a la hora de las horas son los sobrinos los favoritos de ella yo ahorita me la cociera con tercero no está mal y ya está ahí nomás ¿quién? a ella hola buenas ¿qué tal está usted? y a ella le debo una muñeca ¿vive sola usted? vaya entonces aquí le vamos a entregar una canasta de grano ahí también se la mandan a regalar personas de buen corazón háganse la brilla en el carro bueno no ella sola vive ayúdenla a cruzar la calle hombres mal de ay que hombres más caballeros que barbaridad men ellas nos van a hacer frescos yo me pregunto cuántos andamos que ya nos vamos ay pero no va a ser fresco dice híjole ¿quién más recibe la canasta aquí? ya 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 la vieron ya la vieron ah ah esta fue la del diablo ok esta fue la del diablo donde viene tres familias aquí sí ok sigamos pues primero la misión muchas gracias pero mire y esta casa está en zona verde también ¿verdad? sí o sea no esto no es parte de la calle esta es parte de aquí si no mi hermano es también en la calle ajá en la calle ya no hay casa ¿sabes que literal la literal la Katy vive en la calle? eso sí vive en la calle yo sabía que por aquí vive la Katy para la próxima que nos vamos almorzando cuando hay un aeropuerto o algo ¿cómo no pueden sacar? ¿cómo no? sí cómo no si esta calle la amplían un día todos fuera sin darles dinero ni nada ¿y lo van a hacer? ¿y que sean? ojalá que no no es que no son dueños de nada ellos construyen construyen en terreno que no es de ellos ya están sabedores de que de que si un día si un día hacen la calle o cualquier proyecto sale del gobierno van para afuera ay no sin derecho a decir nada así no porque no se iba en la calle no obviamente no va a ser pronto no esta calle no la van a hacer ampliar por muchos años amasador de perros ¿cómo se llama el el hombre que amansaba perros? no me acuerdo ajá es así buenos días vaya amansador de perros él le va a dar comidita al perrito no muerde al nerón no me da miedo que me muerda bien confianzuda pero ellos tal vez son agresivos porque recuerden que hay gente que los maltea entonces si usted se acerca de buena manera ellos no lo van a agredir no también depende depende de de cómo hayan educado a un perrito los dueños porque hay mucha hay mucha gente que lo le enseña a ser agresivos agresivos cabal y todavía hay mango pues thank you very much ay miren allá andan buscando que calor se siente aquí ya no hombre que lo mandas yo vaya permiso rebeca allí fíjense que veníamos aquí a molestarla porque le mandan a regalar algo entonces nosotros como somos misioneros quisimos traérsela hasta aquí hasta su casita y es una bolsa de víveres es esta que le trae aquí este muchacho está pesadita madre ahí en la mesa o le pongo la mesa así que esperamos que le sirva de mucho y si gusta agradecer a la gente que se la manda va a ver este video si yo pero si agradezco a dios primero porque yo les vine a tocar el corazón a ellos para impulsarlos que manden esto y yo los bendiga por este que no me lo esperaba ok dios lo puedo gracias usted vive sola o viva con alguien con su pareja yo salga de aquella prácticamente vivo aquí como dice prácticamente yo sola vivo aquí usted sola vive y está malita al ojo si me cayó bloqueo pupilar ya no mira con eso solo con uno y ya no tiene solución no ya me dejó la cual pero es la nube normal o no diferente pero no es por azúcar no tiene azúcar no es que saca algún tipo de herrame ah ok que es que es que es que fue un bloqueo pupilar que me cayó este sin el ojo la corda no sé como otras cosas que me dijo y entonces a mí me da pero que sí es bloqueo pupilar y poco a poco perdiendo ahí entonces tú mismo me afecta al otro me dijo doctor no o sea los veo ustedes pero algo ok hay que ponerse cuidado porque si no lo tengo no si estaba en control de lo de la vista pero se me hicieron un láser y reuniendo para la carrera es como por lo económico porque no hay dinero para pero si estuve hay un control de estar yendo a las consultas de que me tomen los examens de la vista y cuando va los examenes hasta donde va cuando va a pasar consulta me toca irán porque hasta ya me llevaron si estoy yendo de allí y salir desde aquí es difícil ajá fíjense que algo pero yo me voy despacio despacio si cuesta porque como por el piso hay que estar si no tienes pues compro las medicinas hay que ser caro a veces cada tres meses ajá de primera tuve cada quince días imagínense cambiando cada quince días ya hasta ver la medicina cara la consulta no está tan demasiado bueno quince dólares pues no mientras nueve dólares está cobrando ahorita por la consola lo recono te aparta la medicina cuando entonces las medicinas me están costando algunos están costando algo caras y otras que no pero y así vamos ahí tengo como dos años casi por aquí 60 dólares también para que se ayude un poco con la medicina si dios dios me los va a bendecir más y más todavía no por si sinceramente les agradezco primeramente como le digo adiós porque dios les ha puesto todos ustedes hay a los que los mandan estos que que los regalen estas cosas primeramente dios y después pues ustedes que sirven de medio para venir a las cosas diosito me los va a guardar y me los va a proteger porque la vez pasada también me regalaron material para para servir yo abonero gracias a dios me los regalaron y yo también me los agradecido así hemos podido tener pero ahí la casita no sirve todo se cortea para los llenos no sirve y no hay para hacerla si para volver a comprar materiales para comprar materiales no hay dinero no alcanza no alcanza las alcanzamos a ganar para la comida así que yo les bendiga por todito porque dice la palabra de dios que por poquitos sencillo que sea una cosa pero haciéndole el corazón sirve es bien bendecido y bienvenido si bueno con permiso entonces si algún día que me pueden echar a mano al reino para hacer mi casita si primero bueno primero dios que bueno con permiso